A pasos agigantados crece nuestra comuna y esta vez le tocó el turno a los avances de la futura plaza de la ciudadanía que tendrá como finalidad unir distintos sectores del centro de Maipú. Es un espacio muy importante para la comuna, estamos al costado de la Plaza Mayor, prácticamente este espacio está perdido, estuvo mucho tiempo en abandono, prácticamente cerrado, de muy poco acceso público y hoy día con este proyecto se perfila como un tremendo espacio de conexión urbana dentro de lo que denominamos nosotros el Master Plan del Barro Cívico de Maipú. Este es una gran área verde, una plaza de la ciudadanía que lo que pretende es conectar el nuevo mercado de Maipú con la Plaza Mayor de Maipú y con el Boulevard a Futuro. La manera que tiene ese carácter, que en el fondo es un eje que va a permitir conectar todos estos espacios públicos importantes y transformarlo en un gran paseo. Se espera que a mediados de este año se cumpla una de las etapas de esta hermosa plaza que además será un punto de encuentro y de esparcimiento en un marco natural que apela a la mejora sustantiva de la calidad de vida de todos los maipusinos.